Mi amor Arte un hogar, mi vida si yo lo prefiero Como en un sueño vivirás Y la razón tu me darás Contigo vida yo seré un hombre sincero Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Oh Solo pido que me creas, a lo por mí, a lo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí Bueno, mami, ay, ay, ay Tan solo penas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo tú no estás presente Te pido, quiero recorrer el mundo entero y demostrar Que nada vale si no hay esa ternura, esa bondad Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entra el sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé, lo comprobé por ti mujer Y encontraré felicidad eternamente Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo pido que me creas, a lo por mí, a lo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí Sí, sí Que nada, hombre, amor, 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 pero... Gracias por ver el video